Y me diste, ha sido luz de mi camino y me ha ayudado con todo su amor. Señor, te pedido que bendigas a mi madre, que le dé su amor para que le diga su amor. ¡Oh! 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 Agarra. ¿Quieres? ¡No! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡A tener atrás! ¡Gracias, cariño! ¡Gracias! ¡Gracias! Esté bendida aquí en tu morada, Dios se concede en tu rayos de vida, feliz y dichosa, tu madre querida. Gracias por ver el video. 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 Gracias.